¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos con la tercera y última parte estratégica de Strategic Command American Civil War. Espero que la estéis disfrutando y que os sirva de mucha ayuda para vuestras partidas. Y suscríbete si quieres ver más contenidos, hazte miembros si quieres apoyar este tipo de series y síguenos en Discord para resolver dudas, partidas multijugador y hablar de los juegos que te gustan. Al comienzo del tercer turno nuestras fuerzas están ya convergiendo en Death's Home City. Se es de junio de 1861 y estamos a punto de atacar la Guardia Estatal de Missouri. Aquí tenemos un regimiento. En la silueta del contador aparece un hombre. Esto significa que es un regimiento, igual que este de aquí nuestro. Cuando aparecen dos, es una brigada, que serían estas dos unidades. Si aparecieran tres, sería una división. Vale, pues movemos primero la caballería por delante. Vamos a avanzarla, que vea por aquí seis unidades enemigas. Y moveremos ahora una brigada de infantería. Por ejemplo, esta de aquí. Porque estas de aquí no llegan. No. Vamos a avanzarlas. Regimiento. Esta de caballería vamos a moverla por este lado. Esta otra también la vamos a mover. Y el HQ también. Vamos a dejarlo en Washington. Si selecciono ahora la brigada de infantería que ha quedado adyacente a la unidad enemiga y dejo el ratón sobre la unidad enemiga, vemos que aparece un panel de información en la parte de abajo con la aproximación de las bajas. Al atacar, el valor 1 que aparece en el lado izquierdo significa las bajas que vamos a sufrir. Nosotros en Fuerfa tenemos Fuerfa 10, sufriríamos un punto, nos quedaríamos con 9. Y ellos tienen Fuerfa 5, perderían un punto de vida, así que se quedarían con 4. Esta es una estimación de las pérdidas esperadas tanto para el atacante como para el defensor. Pero los resultados reales pueden variar en uno en cualquier dirección, por lo que es posible que suframos dos pérdidas de puntos de Fuerfa en lugar de una. Y si tenemos mucha suerte, ninguna. Tenemos que saber que las unidades que atacan antes de moverse reciben una bonificación de ataque preparado. No es nuestro caso porque hemos movido la unidad. Pero si no la hubiéramos movido, recibiríamos esta bonificación que aumentaría la preparación en un 40% para el ataque. Lo que hace que el ataque sea bastante efectivo. Todas las unidades terrestres, excepto la actillería, deben estar en un hexágono adyacente al objetivo para poder atacar. Vale, pues vamos a atacar al regimiento enemigo. Hacemos clic sobre él. Vemos cómo atacamos, ellos se defienden también, nos atacan. Y vemos cómo efectivamente hemos perdido un punto de fuerza. Ahora tenemos nueve y ellos tienen cuatro en lugar de cinco. Vale, no podemos atacar con el resto de unidades en este turno, pero en el siguiente las moveremos adyacentes a esta unidad enemiga y podremos atacar. Incluso esta que ya está adyacente recibirá esa bonificación por ataque preparado. El siguiente paso importante para este tercer turno, como vimos al final del turno anterior, el general McLean ahora ha llegado a Ohio. Junto con varias brigadas de voluntarios listos para marchar hacia Virginia Occidental. Vamos al mapa general, Ohio está aquí, aquí vemos las banderas de nuestras brigadas. Aquí está McLean, el general, una brigada de infantería, otra y aquí hay tres más. Asegurar Virginia Occidental es algo que debemos hacer con prontitud, ya que en este momento la confederación no está preparada y si nos movemos lo suficientemente rápido es posible asegurar todo el estado. Asegurar Virginia Occidental nos brindará varias ventajas. La captura de recursos enemigos también reduce los ingresos enemigos, lo que reduce su capacidad de resistencia. Además Virginia Occidental es una posición muy defendible una vez que ha sido ocupada, ya que las montañas limitan severamente la capacidad de la confederación para enviar fuerzas al estado desde el este. Por lo que probablemente solo vamos a requerir un par de brigadas para mantener nuestro control sobre este estado. Vale, pues vamos a moverlas, vamos a mover esta hacia aquí, al sur. McLean también. Y esta otra quedará por detrás, ahora se quedaría. Y estas de aquí también, vamos a moverlas. Esta por ejemplo, a este cruce, ampliamos la frontera como estamos viendo. Esta otra aquí y esta la voy a mover por este lado. Más adelante en el juego también es posible que Virginia Occidental se separe de Virginia y se reincorpore formalmente a la Unión, como estado número 35 de la Unión. Hacer esto mejoraría nuestro espíritu de lucha y nos acercaría un paso más a ganar la guerra. En esta campaña tenemos que hacer focus en el objetivo. La clave para ganar la guerra es concentrarse en lo que importa y evitar esforzarse en ataques que no contribuyan a la victoria. Aunque nuestra base industrial es superior a la de la confederación, no podremos lanzar ataques abrumadores en todas las direcciones a la vez. La investigación y la producción deberían ser nuestros objetivos principales para el resto de 1861, ya que las divisiones y finalmente los cuerpos son significativamente más poderosos que las brigadas disponibles actualmente. Los monitares y pronto los Aeroclans cambiarán drásticamente el equilibrio de poder en el mar, por lo que la construcción de nuevos buques de guerra será esencial. Luego, a medida que nuestros nuevos ejércitos comiencen a desplegarse, no debemos descuidar el teatro occidental cuando organizemos nuestras fuerzas. Aunque Kentucky es actualmente neutral, es probable que entre en guerra a finales de 1861 y tan pronto como lo haga, tendremos que esperar que las fuerzas confederadas en Tennessee intenten hacerse con el control del Estado. A principios de 1862 deberíamos haber reunido un nuevo poderoso y ejército listo para pasar a la ofensiva y una vez que podamos hacerlo, no deberíamos dudar en pasar a la ofensiva. Hay muchas formas de lograr la victoria, marchas directamente sobre Richmond, la capital de los confederados, o tal vez intentar tomar el control del río Mississippi. Un audaz desembarco anfibio en Nueva Orleans también puede ser un golpe maestro que paralice la confederación. Hay muchas posibilidades estratégicas y aquí cada jugador tendrá que escoger la que más le guste. Y ahora os voy a pasar unos consejos generales que he sacado directamente del tutorial, muy útiles y que tenéis que tener en cuenta siempre en todas vuestras partidas. Por ejemplo, para las batallas como la que hemos visto aquí, si podemos predecir que las unidades enemigas tendrán menos suministros o preparación en el siguiente turno, por ejemplo, si las aislamos de sus recursos, podemos retrasar el ataque hasta el siguiente turno, cuando las pérdidas de combate esperadas sean mucho más favorables para nosotros porque ellas estarán con menos suministros, menos preparación. Así que por lo general es mejor dañar gravemente o destruir una pequeña cantidad de unidades enemigas en lugar de distribuir los ataques en un frente amplio. Las unidades que han sufrido daños tardarán en recuperarse y serán más vulnerables en los turnos posteriores que otras, porque incluso si recuperan sus pérdidas a través de refuerzos, durante algunos turnos su moral y preparación serán más bajos que otras unidades en igual de condiciones. También el intercambio de posición de dos unidades, tenemos que saberlo, también es muy importante porque a veces una unidad que tenemos aquí nos interesa más que esté en esta otra posición. Para ello no tienen que haber movido ninguna de las dos, seleccionamos por ejemplo esta, usamos la tecla mayúscula izquierda y pasamos el ratón sobre la otra unidad. Vemos aquí que aparece una flecha de hacia arriba y hacia abajo, significa que vamos a intercambiar las posiciones de estas dos unidades. Si hago clic, vemos cómo se han cambiado. Vale, importante esto tenerlo en cuenta porque luego según qué situaciones lo vamos a necesitar. Luego tenemos marcha forfada, que es un método para mover rápidamente unidades terrestres. Si por ejemplo hacemos clic dos veces sobre esta unidad, vemos lo que es el movimiento marcha forfada, son los hexágonos que aparecen aquí en naranja. Para poder hacer la marcha forfada, como con esta unidad, tendrá que tener un suministro de 5 o más y no estar adyacente a una unidad enemiga. Si cumple estas condiciones podrá moverse un 50% más de lo habitual. La parte negativa es el agotamiento en moral de las unidades que hacen marcha forfada, baja un 50 o un 65%, así que vamos a necesitar varios turnos para que descansen y recuperen su moral. Recordad que la efectividad en combate se reduce mucho cuando tenemos la moral baja de las unidades. Como nota adicional, una unidad que haya usado marcha forfada no podrá atacar ni capturar recursos enemigos y la artillería que lo haga verá reducido su suministro de proyectiles a 1. Otra cosa importante a tener en cuenta es la configuración del cuartel general. De los HQ, por ejemplo, MacLean, si lo selecciono, aparecen estas dos unidades en verde. Esto significa que están subordinadas a él. En cambio, estas que habíamos movido antes, he cargado el juego para poder hacer este ejemplo, no aparecen subordinadas. No aparecen en verde, con fondo verde. En cambio, estas de aquí sí. Si le doy a botón derecho a MacLean, esta de aquí está en auto, pero en auto asistir y manual, vamos a ponerlo en auto asistir. Aparece aquí un simbolito en azul. Significa que ahora yo puedo ajuntar y separar manualmente unidades. Por ejemplo, esta de aquí, si le doy a botón derecho separar, ahora aparece en azul. Ya no puedo, ya no está subordinada a MacLean. Y esta sí. Aparece en azul porque como está dentro del rango de acción de MacLean, la puedo volver a unir. Ahora con el botón derecho me aparece unir y le he dado y sí. Para mí estos son los apartados más importantes a tener en cuenta y los pasos correctos a dar en los primeros tres turnos de la campaña con la unión. Los que hemos visto durante estos tres vídeos de esta serie. Hay muchos más que iréis aprendiendo sobre la marcha. Ahora os dejo algunos interesantes en un PDF que he creado que podéis descargar directamente desde el apartado de comentarios de este mismo vídeo. Es un PDF corto con algunos apartados más que me parecen importantes que tengáis en cuenta y que no se queden fuera de esta serie. Como por ejemplo los transportes, los tres tipos de transporte disponibles, refuerzos, la importancia de estos, movimiento ferroviario, actualizar unidades, hay manuales y automáticas, cuidado también con los partisanos. Pues dicho esto espero que os haya sido de ayuda esta serie y si os ha gustado el juego y queréis ver más dale a me gusta y hacedmelo saber en los comentarios del vídeo. Y suscríbete si quieres ver más contenidos, hazte miembro si quieres patrocinar el canal para que sigamos con más y síguenos en Discord para resolver dudas, partidas, multicuador y hablar de los juegos que te gustan. Nos vemos en el siguiente.